Estoy seguro que tú alguna vez has estado a las 2, 3 de la mañana con un amigo, una amiga, tu novio, tu novia, teniendo una plática súper profunda y dices, esto es de los momentos más chidos de la vida. Como que empiezas a filosofar y empiezas a platicar de las cosas de tus sueños y lo que piensas. Y son pláticas bien intensas y bien padres que solamente se pueden tener con una o dos personas muy cercanas. Y eso es lo que me gustaría tener contigo ahorita. No tengo mi celular, no sé si ni dónde lo dejé, son como la 1.30 de la mañana. Y quería prender la cámara y quería platicar contigo y quería simplemente platicar de algunas cosas. Creo que hace mucho que no lo hacemos y es momento de hacerlo. En el Cero para mí y me encantaría hacerlo contigo. Justamente ahorita con un amigo estaba platicando y le decía que, bueno, estaba platicando de todo esto que quiero construir como una carrera musical. Y le decía a mí me encanta el hecho de ser youtuber porque a diferencia del músico o el artista o el actor que son como semidioses, el youtuber es alguien que comparte su vida con la gente que lo sigue. Yo subo historias a Instagram y subo fotos, subo videos y comparto una parte de mi vida con ustedes. Y hay esa conexión bien chida entre el youtuber y el seguidor. Saben que yo creo que es raro el caso que suceda eso con un músico o con un actor o con gente que es más como artista, ¿saben? Ahorita estoy muy tranquilo porque es la hora y el mood y todo, ¿saben? Y nada, saben que últimamente han estado pasando cosas, pues no es como que estoy en el momento más chido de mi vida. Estoy en un momento en el que estoy aprendiendo muchas cosas, en el que estoy confrontando muchos miedos y en el que estoy aprendiendo y descubriendo cosas nuevas sobre mí. Y pasó algo que les comenté en Instagram, si no me siguen, búsquenme como Beto Pasillas. Nada, ¿qué pasó? Pues que me robaron todo mi equipo de cámaras. Ahorita, nada, estoy viviendo con mi mamá y mi hermana en la casa de toda la vida. Y me robaron todo mi equipo. De hecho, la cámara con la que ustedes están grabando es justo nueva. Es el... sería el primer video publicado. La estamos estrenando ahorita ustedes y yo. Si escucharon eso, es la cosa que... el aromatizante. Quiero hacer esto una toma, una plática tú y yo ahorita, a la una y media de la mañana. Nada, ¿qué fue lo que pasó? Y nada más les cuento esto por dos razones. Una es porque hay que ser conscientes de la realidad que vivimos. Hay que ser conscientes de que hay gente mala y que de todo lo malo hay aprendizajes. Y tenemos, desafortunadamente, que aprender. Pero hay cosas realmente malas y hay cosas que pasan normalmente en la vida. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que un día yo fui al dentista, que luego les contaré, pero por fin ya me arreglé la muela que tanto problema me había dado. Fui al dentista, después fui al gimnasio. Estoy yendo al gimnasio. He estado echándole ganas. Y llegué a la casa. Abrí la puerta y estaban con Chichitito Más adentro de la casa. Normalmente ellos están adentro cuando yo estoy aquí y los meto para que no haga tanto calor, para que no tengan tanto calor. Normalmente están afuera en el jardín. Entonces, llegué a la casa y vi que estaban con Chichitito Más y dije, ¿por qué están aquí? Les juro que ya me imaginaba los colchones con pipí, popó y travesuras que habían hecho ellos solos. Y dije, bueno, pues ¿por dónde entraron? Porque son súper listos. En especial, Conchita es súper lista. Entonces, hay una puerta que da el jardín hacia la cocina que se puede deslizar, pero estaba cerrada. Fui a la lavandería y estaba abierta la puerta. Y dije, no, pues yo no sé, a lo mejor la empujaron porque no la cerraron bien y Conchita Más la estuve empujando para entrar. Pues porque está más cómoda adentro que afuera. Entonces, la vi abierta la puerta de la lavandería y la cerré. Luego subo y como que noté una puerta, la del aire acondicionado, la máquina abierta. Y como que son cosas que como que en tu cerebro están raras, pero... Ah, vi un vino abierto y dije, ah, pues se me hace que mi mamá ya está aquí, ya llegó. Y está de estar ahí arriba, no sé, tomó vino y dejó la botella ahí. Subo, entro al cuarto, aquí, donde estoy grabando. Y pues me topo con esto, aquí le voy a poner las fotos. Entonces, nada, fue un momento de shock bien raro. Bueno, me di cuenta que habían entrado a la casa y habían tirado todo y nos habían robado. No sé, se siente bien gacho, la verdad. Yo sé que hay mucha gente que ha pasado por esto desafortunadamente. Yo sé que no soy el único aquí, pues justo en la cuadra ya ha pasado varias veces. Y nada, empecé a ver los demás cuartos, todo tirado. Tomé fotos, aquí están las fotos. Y pues se siente bien raro, es como un shock, es como que no sabes qué hacer. Yo solamente pensaba que en cualquier esquina iba a salir alguien y me iba a pegar en la cabeza y me iba a noquear, ¿saben? Afortunadamente no pasó. Eso, nada, le hablé a mi papá, le dijo, oye, pasó esto, ¿qué hacemos? Y es bien raro porque el primer pensamiento que tuve, y no sé si es por las películas o qué, pero es el de agarrar algo. Y pues simplemente el que venga lo va a golpear, ¿sabes? Eso está mal. Mi papá me dijo, oye, si llega a pasar eso otra vez o cualquier cosa que pase, tienes que salirte. Porque nunca sabes quién va a estar adentro de la casa. Pues con otra mentalidad, un loco lo que sea y te puede hacer daño. Y nada, primero pues no me di cuenta que había pasado. Y luego ya me di cuenta que robaron todas mis cámaras. Todas mis cámaras con las que he grabado los videos para este canal. Las cámaras que con mucho esfuerzo he comprado. Y me robaron también unos relojes, a mi hermana también, y a mi mamá dinero, obviamente a mí también dinero. O sea, aproximadamente en equipo y todo me robaron como 100 mil pesos. 100 mil pesos que obviamente pues nadie me va a regresar, ¿saben? ¿Qué fue lo que pasó? Que él llegó, agarró las cosas, las metió en una mochila mía, que era mi mochila con la que yo viajaba siempre. Agarró también una maleta y metió todo en la maleta. Era un chavo que se le hizo fácil, entró a la casa y salió así nomás. Les voy a poner aquí un video. Así, como Juan por su casa, caminando con la maleta. Y aquí cerca hay una policía. Y nada, ¿qué pasó con la botella de vino? Que el chavo entró, abrió el refrigerador y agarró una botella de vino. Y se la estuvo tomando. Por eso, yo creo que estaba drogado. Yo no creo que haya estado en los cinco sentidos. O sea, no creo que alguien tenga como que la mente como para decir, déjame, me tomo una botella de vino mientras robo aquí. Así con la tranquilidad. Y nada, ¿qué les puedo decir? No está padre, afortunadamente. Y les juro por mi vida. Que obviamente duele mucho que me hayan robado eso. Pero no tengo ni idea de lo mucho que me hubiera dolido que le hubiera pasado algo a Conchita y a Tomás o a mi mamá y a mi hermana. ¿Saben? No estábamos ninguno de nosotros. Muchas veces pasa que entran a robar, dejan las puertas abiertas y los perritos se salen. Yo me hubiera muerto. Les juro que me hubiera muerto por dentro. Hubiera estado en depresión si Conchita y Tomás se hubieran salido, les hubiera pasado algo. O sea, el hecho de que ahorita estén aquí es porque yo tengo una responsabilidad muy grande sobre ellos. Y si les pasa algo, al final del día, es mi culpa. Pasa lo que pase. Y nada, lo bueno es que no pasó nada. Al final del día dije, ok, se dieron las cámaras, no pasa nada, ni modo. Estamos bien, estamos bien. Y como les digo, hay cosas realmente malas en esta vida y hay cosas realmente por las cuales debemos estar tristes. Y creo que un robo pasa. Y le ha pasado a mucha gente. ¿Y qué queda? Pues simplemente aprender de ese error. Hay que aprender, hay que tomar precauciones, hay que saber que en este mundo hay gente mala. Y hay que saber que tenemos que cuidarlos, desafortunadamente. Y hay que poner barrotes, y hay que poner defensas, y hay que poner cosas. Como ya lo hicimos. Así ya toda la casa está súper segura. Y así pasa, ¿no? Bueno, a veces hay ciertos aprendizajes en los que, bueno, pues los tienes que tomar tal y como son. Y nada, y alguien me decía, híjole Beto, ¿qué rechita estás teniendo? Y pues sí, pero así es la vida, yo creo. No podemos simplemente deprimirnos. Hay cosas que tenemos que vivir, hay cosas que tienen que pasar. Les quería compartir esto, yo creo que para platicártelo, para no guardármelo, para tener esta plática entre tú y yo. Por justamente la conexión de la cual está hablando con un amigo hace una hora literal. Y quiero decirte que, por favor, cuida mucho tu casa, cuida mucho tus cosas. Cierren bien las puertas, cierren bien todas las ventanas. No podemos confiarnos de que haya gente buena, porque sí hay mucha gente buena. Pero también hay gente mala y también hay gente necesitada. Este vato no sé, yo creo que simplemente quería dinero para droga, quería dinero fácil. Y lo hizo. Él va a tener sus consecuencias, porque les juro que todo el mundo recibe lo que da. Y lo que hace se te va a regresar. Esa es una regla, sí o sí. Y pues nada, quiero agradecerles y quiero agradecerte el apoyo que me has dado por las redes sociales. Le he estado echando muchas ganas a Instagram y me falta todavía en YouTube ser todavía más constante en Instagram. Y ahí voy y lo está usted notando y me lo estás haciendo notar y agradeciendo. Entonces yo creo que va a ser todavía más la buena vibra que me estás dando. Y nada, hay un próximo video. El que sigue es sabiendo qué restaurante tiene el mejor burrito. Lo hice con la de Barrio Recruy, quedó muy bueno. Fue una plática muy, muy tranquila. Espero que esto sirva de algo. Sabes que te quiero mucho. Me gusta mucho platicar contigo de esta manera. Hay muchas cosas de las cuales debemos de platicar y quiero platicar. Coméntame aquí abajo lo que tú quieras. Si te nace algo, bienvenido. Muchas gracias y gracias por apoyarme. Gracias por estar aquí y gracias por todo. Ando muy motivado ahorita con lo de la música. Entonces espero que cuando saque nuevas canciones las puedas escuchar. Y es todo. Ya es un poco tarde por acá. Espero ustedes muy bien. Suscríbete a este canal. Sigue nuevo por aquí. Y te mando un fuerte abrazo. Y gracias por escucharme. Adiós. Bye. Ah, esta cámara es nueva. Espero que les guste. Y ahorita voy a ver cómo se vea este video. Espero que se vea bien. Adiós. Adiós, traes.